Queridos hermanos y hermanas de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. No siendo más, comencemos. Hoy compartiremos la historia y biografía de San Genaro, mártir. Este santo, famoso por el prodigio de su sangre que se obra cada año en Nápoles, Italia, era obispo de esa ciudad cuando estalló la terrible persecución de Dioclesiano. Fue hecho prisionero y encerrado en una oscura cárcel, junto con sus diáconos y colaboradores. Los llevaron al anfiteatro o coliseo para que fueran devorados por las fieras. Pero estas, aunque estaban muy hambrientas, se contentaron con dar vueltas rugiendo alrededor de ellos. Entonces, la chusma pidió a gritos que les cortaran la cabeza a estos valientes cristianos. Y así lo hicieron. Personas piadosas recogieron un poco de la sangre de San Genaro y la guardaron. La fama universal de la cual goza San Genaro se debe a un milagro que se obra todos los años en Nápoles. Este milagro se viene obrando desde hace 400 años, sin que lo hayan podido explicar ni los sabios, ni los estudiosos o investigadores. Un sacerdote expone en el altar una ampolleta del tamaño de una pera que contiene la sangre solidificada del santo. La coloca frente a la urna que contiene la cabeza del santo. Todos empiezan a rezar y de un momento a otro la sangre que estaba sólida y negruzca se vuelve líquida y rojiza. Y crece de tamaño dentro de la vasija de vidrio donde está. El pueblo entonces estalla en cánticos de alegría bendiciendo a Dios. La ciudad de Nápoles, Italia, le tiene un gran cariño a San Genaro. Porque además del prodigio de la liquefacción de la sangre, nos ha librado varias veces de las temibles erupciones del volcán Vesuvio. En 1631, millones de toneladas de lava se dirigían hacia la ciudad. El obispo llevó en procesión la sangre de San Genaro y la lava cambió de dirección y la ciudad se salvó. Señor, por la sangre de tus santos mártires, concédenos la gracia de perseverar toda nuestra vida, fieles a la religión católica y de librarnos de los estallidos de nuestras pasiones y tentaciones. Amén. Queridos hermanos, esta fue la vida de San Genaro. Los invito una vez más a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. En el comentario fijado, les dejo la lista de reproducción con la vida de todos los santos católicos completa. Vayan y échenle un vistazo. Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Amén.